Lo que queremos pedir es que tengamos madurez, que haya política de Estado, que no miremos la coyuntura y que tengamos mediano y largo plazo. Esto fue discutido por todas las fuerzas políticas, son las 24 jurisdicciones. Merece una ley que tiene este nivel de consenso, merece avanzar, aún en condiciones políticas difíciles. Exactamente, tenemos mucha tarea ahora, que es lograr, como se logró en la Cámara de Senadores, en la Cámara de Diputados, un consenso para una ley de esta envergadura. Así que la tarea es lograr el consenso, que sea un consenso unánime. Esa es la tarea.